Bueno, buenas noches. Pues como soy tan tonto, quiero decirle una cosa a Toni, que creo que se lo merece. Bueno, ya sé que esto os va a sonar un poquito a peloteo, pero creo que Toni bien lo vale. Mira, hace cuatro años yo le prometí a Toni, cuando nos conocimos, que cuando firmara por el Club de la Comedia, me dijo, vas a firmar por el Club de la Comedia, Paquito. Pues yo vendría aquí a contaroslo. Y bueno, quiero que sepáis que acabo de firmar por las próximas tres temporadas del Club de la Comedia. Muchas gracias. Así que, gracias, nada, nada. Yo ya he firmado, ahora solamente que falta que reciban el contrato, que les convenza, que lo firmen y que me llamen. Pero bueno, creo que Toni se merece un fuerte aplauso en todo caso. Por favor, ese aplauso para Toni. Muchas gracias. Gracias. Bueno, deduzco por vuestro aplauso, que ha sido tan caluroso, que muchos aquí pensáis que yo soy un tío famoso. Y sé que sin pelo despisto, y aunque mi padre es Francisco, ni se apellida Ivániz, ni escribe sobre viñeta, ni me engendró una mesa de la editorial Planeta. De momento, aunque lo intento, no vivo del cuento, y aunque salta a la vista que no soy ningún modelo, os juro y os perjuro que no soy mortadero. Pero sí que creo que voy a llegar a ser famoso porque además a la gente del Club de la Comedia le he mandado un vídeo en el que todo el público acabó con la boca abierta en mi última actuación. No todos roncaron, también es cierto, pero cuando terminó la actuación muchos se acercaron a mí y me dieron las gracias por la siesta que se habían echado. Y les dije lo mismo que os digo hoy a vosotros, y es que no merezco que me deis las gracias porque yo solamente os doy a vosotros, al público, lo mismo que vosotros me dais a mí. Y es que realmente el mundo de los monólogos y el calor del público me ha ayudado un poquito a, bueno, pues aprender a reírme de mí. Y a dejar aquellos complejos atrás. De hecho, ahora yo cuando salgo de casa y me miro al espejo antes de salir, y aunque me miro al espejo antes de salir de casa ahora, salgo igual. Pero no siempre ha sido así. A mí había cosas que me marcaban mucho en mi vida, me han marcado muchas cosas. Por ejemplo, yo nací con un hermano gemelo, pero se murió del susto. Por lo visto fue el primero que abrió los ojos. Desde ese momento para mi familia siempre fui el paquito feo. A los cuatro años me mandaron a un internado para que no me vieran por la calle. Y empecé a salir con 17. Aún recuerdo cuando estábamos allí en la residencia de estudiantes. Y nos preparábamos todos para salir en el vestuario con aquellos espejos enormes. Y yo me quedaba mirando a mis compañeros. Alucinado, admirado. Porque los veía como se peinaban. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. Y después echaba un colonia. Decían, oh yeah. Estás más rico que un pleno al 15. Y triunfas. Y yo que los veía, pues también me venía arriba y también me echaba colonia. A veces me venía tan arriba que llegaba a mirarme al espejo y decía... A bailar. Sí, la verdad es que... Bueno, yo soy de esos que llevan el peine, pues... No sé, como llevan el tabaco, ¿no? Y los condones, ¿sabes? Para... Para invitar. Para invitar. Que muchos de vosotros podéis pensar... Bueno, ya está el tibeste con el rollo de dar pena, ¿no? Pero me gustaría... Por ejemplo, no sé... ¿Cómo te llamas, compañero? Félix. Félix, ¿no? Lloranse de la emoción. ¿Me harías, por favor, el favor de... ¿Una XS? Del Lloran, aunque no se ve muy bien la fecha. Comprobarás que es del 2008. Es un apisado, ¿eh? No sé... ¿2008? Pues, para que veáis qué real... Y yo tengo mujer, gracias, Félix. Estoy casado, pero... Cuando dicen que las mejores pajas son de casado, no es... Maladí, es... Es cierto. Es de reconocer también que la culpa es mía, porque... Yo recuerdo que cuando yo tenía 14 años, mi padre me pilló fumando y me dijo... De forma muy clara. Me dijo... Me cago en tu puzada madre, cabrón. Como te vuelvo a ver, me voy a fumar y te va a caer el peo. Y me pilló. Me pilló fumando. Ahora, no fumo ni tengo peo. Pero bueno, sí que puedo decir... Cuando menos que he llegado a los 40, sano y calvo, ¿no? Pero sí que me encuentro solo a veces. Bueno, hay veces incluso que voy por la carretera con el coche... Y cuando veo un radar, acelero. Para ver si me etiquetan, ¿no? En algún foco, por lo menos.